Buenos días, chicos. El día de hoy, 16 de julio del 2020, tenemos el curso de razonamiento verbal dirigido para ustedes segundo grado de secundaria. Ya estamos en el tema 5 de lo que es el segundo bimestre y ahora vamos a ver lo que es la sílaba y la concurrencia vocálica. A ver, ustedes supongo que ya han escuchado sobre la sílaba. ¿Qué recuerdan sobre la sílaba? ¿Cómo lo podríamos identificar o qué características tiene para que se pueda considerar una sílaba o en qué momento o qué ejemplo pueden dar? ¿Alguno podría participar de forma libre? Lo que es sílaba nada más. Eso lo han visto desde primaria. ¿Un sonido conjunto de sonidos articulados? Ya, articulamos nosotros sonidos, ya. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos computadora ya. Esa es una palabra completa ya, computadora. Y las sílabas, si yo quiero sacar sílabas de esa palabra, ¿cómo estarías estableciéndolo? ¿Qué hago con la palabra computadora para que se formen sílabas? A mí se separarían. ¿La separarían? Pero ¿cómo sería el orden o la regla que yo tendría que utilizar para separar? ¿La sílaba 6 es una de las divisiones fonológicas en las que se divide una palabra? Ya, claro. O sea, ahí todavía tenemos la palabra computadora. Vamos a dividirla como manifiesto, soy Ana. Pero, ¿cómo yo sabría que quizás tenga cinco sílabas, cuatro sílabas, seis sílabas, dependiendo? ¿No? A ver. A ver, ¿cómo sílabas? A ver, ¿cómo sílabas de computadora? A ver. ¿Con qué más? Putadora. ¿Cuántas sílabas tienen? Cuatro. ¿Cuatro? Cinco. 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 ¿No? O sea, es decir, una consonante, una vocal. Ojo que yo no estoy poniendo co, la M solita, pu, ta, do, ra. Con ya forma una sílaba, ¿verdad? Con ya forma una sílaba. Ahora, en el caso del curso, a ver, razonamiento, ¿cómo sería su silabeo de esta palabrita de así, razonamiento? A ver, ra, ¿qué más? Seis. Ra, so, na, mi, mi, en, tu. Vamos a separar, mi, en, tu. No, están juntas, mi, tienen que estar juntas, porque, porque... ¿Qué vocal es la I? Una vocal abierta. A ver, ¿cómo la pronunciamos? ¿Cómo pronunciamos I? Bajito, ¿no? I. Es una vocal cerrada. Es una vocal cerrada. Muy bien. Y la E... Es una vocal abierta. Abierta. Ninguna de las dos están tildadas, ¿ya? Por ende, tengo que juntarlas, ¿ya? Tengo que juntarlas. Entonces, va a haber unas ciertas reglas para yo hacer un silabeo, ¿no? Miren, si ustedes hubieran considerado esto, ¿no? Ra, so, na, mi, en, tu. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran sacado una sílaba de más cuando... Mien, ya, mien, estaría junto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, van a haber casos así, ¿no? A ver, esta sílaba, M, I, ya, ahí estamos bien. Pero van a haber casos en que están al revés, ¿no? La vocal está primero y luego está la consonante. Y da la casualidad que en la palabra, ¿ya? Que en la palabra dada van a estar de ese modo. Ahí entra a tallar la concurrencia vocálica, ¿no? Es cuando aparecen dos o más vocales seguidas, como es el caso de la palabra razonamiento. En la palabra computadora nos resultó fácil, ¿verdad? Fácil fue computadora porque no había ninguna, este... No había ninguna vocal, o dos vocales juntas, o tres vocales juntas. No había esos casos. Así que era muy fácil de, este, silabiarlo. Bien, entonces vamos a definir acá sílaba. Miren, es la unidad del habla pronunciada en un pulso respiratorio. Es más, hasta en primaria les habrán enseñado con palmadas, ¿no? Por ejemplo, sí, la, va. Así, con palmaditas hacían ese silabeo, ¿no? Ahora, esta sílaba prácticamente se produce mediante un esfuerzo muscular respiratorio, ¿no? Se pronuncia de un solo golpe de voz. O sea, en la palabra completa la pronunciamos, este, así, de un solo golpe. Pero si me piden silabearlo, ya, silabearlo, ¿cómo sería? Por ejemplo, con la palabra transformación. Acá, trans-for-ma-ción. Acá, miren, tengo una vocal cerrada, una vocal abierta, tildada, y la estoy juntando, ¿no? La estoy juntando. Ahora, estos límites que he establecido entre sílaba y sílaba van a ser el límite, ¿no? O frontera sílábica, ¿ya? Miren, la palabra transformación tiene cuatro sílabas, ¿ya? Tiene cuatro sílabas. Ahora, ¿qué será la concurrencia vocálica? Ya les dije. Cuando en una palabra aparecen dos o más vocales seguidas. Ahora, dentro de la concurrencia vocálica, ¿qué voy a encontrar yo? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos que van a haber dos vocales seguidas o más? Quizás tres vocales seguidas, a ver. ¿Algún tema que se les venga en mente? No recuerdo muy bien el tema, pero más o menos no me sorprende. ¿Y no recuerdo el tema? Muy bien, dictongo, ¿qué más? Yato, yato, yato. Yato, ¿qué más? Criptongo. Y cuando se trata de tres vocales. Criptongo. Criptongo, muy bien. Entonces, van a haber esos casos, ¿no? Porque hay palabras fáciles como ya les expliqué, ¿no? Que no tienen esa dificultad de poder silabiar. Pero hay palabras en las cuales yo voy a encontrar dos vocales juntas, ¿ya? Y este, y voy a, al momento de silabiar, al momento de separar, me va a causar quizás duda, ¿no? Si va junto o si lo separo, ¿no? Entonces, primero vamos a reconocer lo que son las vocales, a ver, vamos a escribir acá. A ver, recordemos, vocales abiertas. A ver, vocales abiertas, ¿cuáles son? A, E, E, U. Y O, muy bien. Esas son las vocales abiertas. Ahora, las vocales cerradas, ¿cuáles son? I, U. Y, en este caso, U también, ya. Ahora, ¿por qué es importante que conozcan esto? Porque en los términos que vamos a hablar ahorita, en lo que es dictongo, hiato y triptongo, me van a mencionar de esta manera. Por ejemplo, se une una vocal cerrada con una vocal abierta. Entonces, no los voy ahí de nuevo a decir, recuerden que la vocal cerrada era I, U, y las vocales abiertas A, E, O, ¿ya? Si no, para que ya ustedes lo puedan relacionar. Ahora, para acordarse, ¿ya? Para acordarse, ustedes pronuncien, o sea, vocalicen bien las vocales, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer esto, no? A, ya, abierta, tengo abierta, más abro la boca, ¿no? A, E, O, ya, O. Ahora, en cuanto a las vocales cerradas, es porque yo mantengo prácticamente mis labios juntos, ¿no? I, U. U, ¿no? I, U. Por eso se le llama vocal cerrada, ¿ya? Si por A o B no se acuerdan. Pero, en resumen, hay tres vocales, o sea, ¿cuántas vocales hay? Cinco, ¿verdad? En total hay cinco, pero las vocales abiertas son tres y las vocales cerradas son dos. No hay más, así que no es necesario que se vayan a olvidar más adelante, porque solamente hay cinco vocales, simplemente poder separarlas, ¿no? En grupos. Bien, teniendo claro eso, ya teniendo claro eso, vamos a proseguir. Ahora, vamos a hablar de lo que es el diptongo. A ver, recuerden, ¿en qué casos se producía, en este caso, un diptongo? Una vocal abierta y una cerrada. Una vocal abierta y una cerrada, ¿qué más? Sí. ¿Qué más podría pasar en...? Por ejemplo, en caso... Dos vocales cerradas. Ya, con dos vocales cerradas. Sí, dos vocales cerradas también. Entonces, van a ver varias clases. Sí, pero hay dos tipos de diptongo. Claro, hay varios tipos. ¿Y saben cómo se les llaman a esos tipos de diptongos? Veo treciente, de creciente. Ya, de creciente, creciente. Bien, ahora, vamos a acordarnos de algo. Ustedes saben matemáticas, ¿verdad? Saben números. Bien. Cuando hablan en matemáticas de, en este caso, creciente, ya, creciente, y le ponen, pues, del uno al cinco. ¿Cómo...? Perdón, este... 1, 4, 3, 2 y 5. ¿Cómo sería de forma...? A ver, voy a escribirlo mejor acá, ¿ya? Acá está. Mejor lo voy a escribir para que no... A ver, acá está. Ya vamos a ver una pequeña clase de números. Acá. 5, 4 y 2. Creo que sí, ya. Ya, ahí está. Le dice que lo ordenen de forma creciente. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ordenenlo de forma decreciente. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, vamos a poner... Suponer acá que... Este... Yo les pongo, pues, acá... Este... Les repito, pues, ahí los números. Y les digo, pues, que los ordenen de forma homogénea. Sería, pues, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Verdad? Con su parcito. Igual. Bien. Lo mismo pasa con estas vocales. Ahora, Miss, pero si usted habla de números, ¿cómo acá yo voy a saber en las vocales cuál es primero, cuál es segundo? Pues, fácil. A las vocales cerradas, vamos a ponerlas como las que tienen menos cantidad en cuanto a número, ¿no? Vamos a poner que sean 1 y 2. Y en cuanto a las vocales abiertas, ya, van a tener mayor cantidad. Porque yo, obviamente, voy a abrir. Entonces, si me dicen que es decreciente, ya escuchen, decreciente, entonces, voy de más a menos, ¿verdad? Voy de más a menos. Y entre las vocales, ¿cuál? En este caso, ¿en dónde abro más la boca? En la abierta. Entonces, busco, o puede ser A, no, vocal abierta y luego una vocal cerrada, ¿ya? Entonces, podría ser A, ¿con cuál? A ver, una vocal cerrada, I, ¿no? Por ejemplo, A y la vocal cerrada, I. Bien. Ahí yo puedo darme cuenta que es decreciente. Y en el caso de creciente, ¿cómo sería? Una vocal cerrada. Muy bien. Una vocal cerrada y la vocal abierta sería, ¿no? Después, ¿no? Cerrada y luego termino en abierta. Eso sería creciente. Va a crecer. ¿No? Por ejemplo, I, A. ¿No? Ya creció, en este caso, al abrir mi boca, ¿no? Empiezo con una vocal cerrada y termino con una vocal abierta. Por eso se le llama creciente. Y en el caso de homogénea, ¿ya? De homogénea. Ojo que en diptongo, ¿ah? En diptongo solamente sería con vocales cerradas. ¿Por qué? No puedo utilizar con vocales abiertas. Porque ya se convertiría en, ¿en qué? En otra sílago. Claro, en este caso, pasa a la otra sílaba. Pero, ¿qué, en este caso, qué concurrencia vocálica existe ahí? Se convierte, en este caso, en rato, ¿no? Pero yo estoy hablando solamente de diptongo. Yo estoy hablando solamente de diptongo. Ahora sí vamos a ver más detalladamente para que se den cuenta. Ahora, miren, ahí está. ¿Qué es el diptongo? Es la agrupación de dos vocales en una sola sílaba. ¿Ya? De dos vocales en una sola sílaba. ¿Cuándo se da, en este caso, el diptongo? Se da en la unión de. ¿De qué? A ver. De una vocal abierta, ¿ya? A, U, O, y una cerrada, I, U. O sea, pueden ser cualquiera de esas, cualquiera de esas opciones. Entonces, ejemplo. Aire, aula, aceite, estadounidense. ¿Ya? Estos casos se pueden dar. Entonces, yo analizo mi palabrita. Ah, ya. Tengo dos vocales juntas. Aullar también el diptongo, ¿no? Claro. Miren, tengo dos vocales juntas. Me hago la pregunta. La primera. Ah, ya. Ah, ya. Es una vocal abierta. Y una vocal cerrada. A ver, voy a revisar. Diptongo dijo que era la unión de una vocal abierta y una vocal cerrada. Ojo que unión, ¿ah? No estoy separando. Unión. Se trata de unir. Ah, ya. Entonces, en este caso, va a ir junto, ¿no? A, I, R. Así lo voy a separar. No, A, I, R. Así no. ¿Ya? Por eso, primero voy a analizar las vocales que están juntas. ¿Ya? Las vocales que están juntas. Para recién preguntarme. ¿La primera es una vocal abierta o cerrada? ¿No? Y así. Ahora, es el primer caso, ¿ah? En el segundo caso, ¿ya? En el segundo caso, es una vocal cerrada. I, U. Y una abierta. A, E, O. Ejemplo. Audacia. Odio. Fiebre. Antiguo. ¿Ya? Antiguo. Bien. Hasta ahí estamos claros. O sea, no prácticamente es abierta o cerrada y la otra es viceversa. Cerrada, abierta. Ahora, da el caso también de que existen dos vocales cerradas en una sola sílaba. Puede darse el caso de ciudad, triunfo, viuda, juicio, ruina, construir. Miren, acá hay dos diptongos, ¿verdad? Dos diptongos. Uno que es, en este caso, de acá, de dos vocales cerradas. Y en este caso, el que sigue, que es este sílaba. ¿Cuál sería? I es cerrada. I o es abierta. I o es abierta. Una vocal cerrada. Y en el segundo caso también. O sea, en una palabra pueden haber dos tipos de diptongo, hasta más. ¿Ya? La cuestión es darme cuenta. El hecho de que solamente vea dos vocales cerradas no quiere decir que todo engloba a este tipo de diptongo. No, ¿ya? Bien, ahora, miren, acá hay una observación. La H intermedia no impide que haya diptongo. ¿Ya? Porque la H es muda. La H es muda. Entonces, por ejemplo, ha hijado prohibir ahumar. ¿Ya? En este caso, tengo una vocal abierta y una vocal cerrada. De intermedio tengo, ¿qué? La H. ¿No? De intermedio tengo la H. Ahora, prohibir. De intermedio tengo la H. Vocal abierta, vocal cerrada. Ahumar, de igual manera. Bien. Entonces, acá vamos a ver más detallados los tipos de diptongo. A ver, creciente. ¿Cómo podríamos formar los crecientes? A ver, formen pares. Se supone que es una vocal, ¿qué? Vocal abierta con una cerrada. La creciente. A ver, creciente. Va a crecer. Una vocal cerrada. Una vocal cerrada con una vocal abierta. Una vocal cerrada con una vocal abierta. Entonces, se va a poder formar de esta manera. Miren, I, A, I, E, I, O, U, A, U, E, U, O. Ahora, de forma decreciente. A ver, de forma decreciente, ¿cómo sería? A, E, ponía esta vocal. Una vocal abierta con una vocal cerrada. Con una vocal cerrada. Entonces, se puede... Con una vocal cerrada. A, I, A, U, E, I, E, U, O, I, O, U. ¿Ya? Obviamente, si tengo tres vocales y tengo dos cerradas, se van a formar seis pares, ¿no? Seis pares acá de vocales. Bien, ¿qué más tengo? Los homogéneos. Son las que son iguales. Son las que son iguales. ¿Las vocales cerradas o las abiertas? Las cerradas o las abiertas. Las vocales iguales. Las cerradas. Las cerradas. Las cerradas. Solamente las cerradas, ¿no? Y, U, o se puede presentar U, I. Bien. Ahora, acá hay otra observación. Dice, la U de GUE o GUI no forma diptongo. ¿Ya? No forma diptongo. ¿Por qué? Porque yo no la estoy pronunciando. ¿Me entienden? Yo no estoy diciendo W, yo no estoy diciendo WI. ¿Verdad? Estoy diciendo GUE, GUI. Entonces, ahí no formo diptongo. ¿Ya? Por favor, aquí quiero que se concentren, que no se desesperen, que no se apuren. Y al ver las vocales, mi diptongo. No. ¿Ya? Miren. Solamente en el caso que hubiera diéresis. O sea, en el que pronuncio la U. Por ejemplo, cigüeña, whisky. ¿Ya? Por ejemplo, también este, desagüe. ¿No? O sea, estoy pronunciando la U. No estoy dejándola de lado. Prácticamente, ahí la U es muda. Simplemente me ayuda, me ayuda a que suene así, ¿no? GUE. GUI. Pero yo no estoy diciendo W. Yo no estoy diciendo WI. A mí me decimos si tuviera la H, que también es muda. Claro, como si tuviera la H. Pero, por favor, aquí, por el hecho de ver la U, no se vayan a emocionar y me vayan a decir MIS, acá ocurre un dictongo. Es una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Ya? Ahí no. Por favor, ojo ahí. Solamente va a ser dictongo cuando la U se pueda pronunciar. Exacto. Bien. Cuando la U se pueda pronunciar, va a estar dado recién el dictongo. ¿Ya? Recién. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Otra observación. Bueno, a veces hay casos en que me aparece la Y. MIS, ¿y cómo hago en esos casos? La Y no es una vocal. Bien. ¿Pero qué pasa? En que la Y es una consonante. Ustedes saben, ¿verdad? Ahora, en estos casos, en cuanto a pronunciación, ¿ya? Hay casos, ¿no? En que actúa como vocal. ¿Verdad? Actúa como vocal. ¿Reemplazando a qué vocal? A la I. A I recién forma dictongo. Por ejemplo, en los casos de muy, estoy, soy, rey, ley. ¿Verdad? Imagínense que yo lo priorice ley. Leyes sería, ¿no? Yo no digo leyes. O en este caso, ahí recién con leyes pronuncio la Y como es. ¿Verdad? Leyes. Pero yo no digo leyes. Solamente en el caso en el que terminen. ¿No? En el caso en el que terminen o estén dentro de una palabra. ¿No? Y formen parte de una fila. O sea, va a ser retongo siempre y cuando suene como la I. Claro, suene como la I. Cuando suena como la I, recién me voy a poner a analizar. ¿No? Miren, acá tengo en el muy, ¿no? Tengo una vocal cerrada. ¿Y la I qué es? La Y. Dije que reemplazaba la I, ¿verdad? ¿La I qué es? ¿Vocal? Una vocal cerrada. Muy bien. Vocal cerrada. Vocal cerrada. Entonces, ¿qué caso se presenta? ¿Qué tipo de dictongo es? Decreciente. Decreciente. Estamos hablando de una vocal cerrada y una vocal cerrada. Homogéneo. Homogéneo. ¿Ya? Homogéneo. ¿A ustedes analizan vocal cerrada? Ay, se repite. Ah, ya, entonces es homogéneo. Igual. ¿Verdad? Bien. Hasta ahí estamos claro con las observaciones. Ahora, vamos a ver lo que es el hiato. ¿Ya? El hiato, también llamado adiptongo. ¿Ya? Adiptongo, no adiptongo. Adiptongo. Decir lo contrario, ¿no? Es cuando dos vocales seguidas en una palabra se encuentran separadas en distintas sílabas. Es decir, si el diptongo es como que el amigo que une, perdón, la persona que une todos los amiguitos ahí se han peleado, voy a unirlos ya. Ese se cae el diptongo. Pero el hiato es prácticamente el que, el malagracia, ¿no? Que separa a todo el mundo. Entonces, van a haber reglas para que él pueda separar a esas vocales. ¿Ya? Van a haber reglas para que el hiato pueda separar a esas vocales. Por eso que se le llama como que lo contrario de diptongo. Ahora, van a haber también tipos de hiato. Van a haber simples y van a haber acentuados, ¿no? Acentual. El simple va a estar formado por dos vocales abiertas. O por dos vocales cerradas iguales. ¿Ya? Iguales. O sea, en este caso sería así, ¿no? Pelea. Poema. Ahora, ojo que aquí también la H intermedia no impide que haya hiato. Ya, la H no impide que haya hiato. Ahora, acentual. Formado por una vocal cerrada tónica. Cuando digo tónica, quiere decir que va a estar tildada. ¿Ya? Va a estar tildada. Y una abierta átona, es decir, sin tilde. ¿Ya? Sin tilde. Ahora, por ejemplo, tengo grúa, país, ma, di, a. ¿No? Tengo eso. Ahora, veo, ya no es tanto el orden, ¿ah? No es tanto el orden. No es que si primero la vocal cerrada tónica está primero y luego la vocal abierta átona. No. Sino que me tengo que dar cuenta que la cerrada sea tónica. Es decir, esté tildada. Esté tildada. Porque si no está tildada, ¿qué pasaría? Se convierte en una vocal cerrada normal y junto a la vocal abierta me formaría en un diptongo. Ya no un hiato. Por eso que me tengo que dar cuenta que la cerrada sea tónica. Es decir, tenga tilde. Y solamente son dos. Es la I y la U. Nada más. Por eso se le llama acentual. ¿Ya? Acentual. La simple va a ser por dos vocales abiertas o por dos vocales.